o de burocracia que hemos venido resolviendo con estos módulos. Y también ha habido un problema muy importante con las máquinas ecológicas que no se ha cumplido con las necesidades de los vehículos para poder censar o hacer la verificación a los vehículos que se requieren importar. Aquí en Ciudad Juárez existen solamente dos máquinas y se está buscando subarrendar las que tienen aquí, los particulares, los que ya usamos para hacer el engomado municipal, a ver si se pueden subarrendar para adquirirlas, para que presten el servicio que se requiere en Ciudad Juárez para censar estos vehículos. Aquí hay personas que actúan a la apuesta que se les va a resolver, en 24 horas se les va a resolver. ¿Ustedes en el burocracia van a quedar fuera de este programa? No, en absoluto. En este tipo de los 5 mil pesos no se está fijando en esta situación. Si alguien requiere un préstamo de mayor cantidad, entonces sí tomará en cuenta eso. Pero para este préstamo en particular de 5 mil pesos no pasa nada si está en el burocracia. En los módulos están solamente un módulo que esos trámites se canalizan a diferentes agencias anuales. Dos son las principales que son las que tenemos en el logo, que es CERVICOM y MVN son las principales de agencias anuales. Los agencias anuales también participan. No necesariamente el préstamo tiene que efectuarse a través de estos módulos. Pueden adquirir su préstamo y hacerlo en la agencia anual de su conveniencia o en las recaudaciones de rentas. No es propio de esto. Aquí la ventaja es que tú no tienes que agarrar el dinero y llevártelo. Ahí mismo se deposita a una cuenta de la agencia anuales y ya no tienes que estar moviendo tu dinero de un lado a otro. Y ahí mismo se les va a entregar sus papeles y todo. Igual, de la misma forma que trabaja en la recaudación de rentas. Pero no es... Quiero reiterar que con el préstamo lo pueden hacer en otros lugares de la implantación, como son las recaudaciones de rentas. Oye, la UIVAC y agentes anuales están diciendo que aquellos vehículos, que no hagan el famoso chiqués por... El chiqués por... Cuando ya tienen aquí fronterizados, anualizados, que al momento de pasar al paso pueden ser sancionados. ¿Qué tan cierto es eso? Miren, este... En verdad, si los vehículos ya están aquí, fueron exportados ilegalmente. Ya hemos tenido pláticas. Si bien han visto que se resolvió un problema muy grande con el del chiperex, porque ya se hace la información a través electrónica, ya se le propuso a las autoridades norteamericanas enviarle esta información separada a las que se hacen normalmente, para que ellos tengan ya un censo de los vehículos para darlos de baja. Están por autorizarnos. Sin embargo, quedó muy claro que, como los vehículos ya tienen sus placas, ya no es el tercero el que hizo la exportación ilegal. Entonces, que no se va a hacer... No se pretendería hacer ninguna cacería de brucas con vehículos que ya estén claqueados cuando regresen a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el que hizo la exportación fue otra persona, no el consumidor final. Ellos ya traen papelería al nombre de ellos y el título que pudo haber estado... El que hizo la exportación fue otra persona. Entonces, en realidad no es algo que fuera a ser de gran impacto. Se ha platicado con las autoridades. Mañana tenemos una reunión a las 11 de la mañana donde iban a resolver ya, de plano, si les enviamos la información electrónicamente o simplemente se va a quedar así como lo propusieron ellos, que ya han plaqueado si no tendrían ningún problema. Gracias.